Bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a una nueva reacción, barra a un nuevo vídeo Y en este caso es un vídeo de Terminal Montage Es como una parodia, barra montaje, ¿vale? Montaje de Super Mario All Stars, Speedrun Vimos el de Mario 64, vimos el de Yoshi y Wally World, creo que era No sé, vimos uno de Yoshi también, ¿vale? Vimos el de Donkey Kong, no sé, vimos muchos, ¿vale? Pero este en concreto no lo hemos visto, ¿vale? Así que creo que toca y creo que es momento de verlo Así que nada, pónganse cómodos y vamos a ver esta vida loca Y gente de YouTube, os recuerdo que justo abajo de la descripción de mi canal de Twitch Donde retransmito de lunes a sábado sobre las 4 de la tarde, pero bueno, sí Así que vamos a darle, ¿vale? Vamos a darle Que esto es en Twitch, ¿eh? O sea, esto es, gente de YouTube, una resumida de Twitch Así que eso, pasenlo en Twitch Ok Me encanta porque literal, cada vez que salta ¡Es Yahoo! ¡Yahoo! 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 Tortazo y a la verga, ¿eh? Y ya está Y ya está Y ya está, porque le sale de los huevos Y ya estaría No, tío Este personaje, creo que literalmente nadie se acuerda de él Es birdo, es como un Yoshi Pero a visión rosa No sé, es raro de cojones, ¿no? Creo que nadie se acuerda de este personaje, tío Pero qué coño, tío Literalmente es el Speed Lab de Super Mario All Stars, tío Es que qué cojones, tío Claro, el video te dice eso, ¿no? Pero es que no tiene sentido, no tiene sentido Y ya Qué agresivo, ¿eh? Qué agresivo el puto Mario ¿Vosotros? ¿Os echáis preguntando? ¿Qué locura es esta? No sé qué Y yo me pregunto ¿Qué clase de porro se había fumado Este hombre para hacer esto? No tiene sentido El puto acosador, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¿Qué cojones, tío? Pero ponlo en español, ¿no, coño? En plan, ponlo en el título para entender algo Te lo he oído automáticamente, ahí está A ver, espérate Que a lo mejor no te voy a poner en inglés, ¿no? Español, ahí está Me sirve Acaba de ganar dos millones de euros A la mierda Adiós Y literalmente se la pela Ya está Se la pela A ver, creo que otro mundo nos representa esto, ¿no? En plan He ganado dos millones de euros Perfecto, me la pela Adiós Y ya estaría Pues nada Literalmente Goz Como siempre Estos montajes Que no tenéis nada de sentido Quiero dejarlo hasta el final, ¿vale? Porque Siempre hay secretito al final Ah, este vídeo no Ah, pues mira En este vídeo no hay No hay ningún final secreto Por así decirlo, ¿vale? No hay ningún final secreto Así que nada Gente Hasta que la reacción a esta mierda Podéis mandarme muchas más mierdas Por Discord, ¿vale? Y eso, ¿vale? Y eso No hay más, chicos No hay más Deja tu like Suscríbete Y abajo le decís a mi canal de Twitch Y poco más tengo que decir, la verdad Es que poco más tengo que decir Nada Literalmente Hasta luego Gente de YouTube Ja, ja, ja